¿Qué onda, Rockstars? Bienvenidos a un capítulo más de este su canal favorito, Raúl el Arquitecto. El día de hoy nos encontramos nuevamente en Sitía, en Mérida, Yucatán, pero esta vez para darles ciertos tips de cómo aprovechar todo lo que su terreno les da en cuanto a vegetación. Cómo ocuparla, qué árboles mantener, cuáles comprar, cuáles no, todo eso y más aquí. Quédense para verlo. Bienvenidos, señores, a un nuevo video. El día de hoy estamos recorriendo las calles circundantes de nuestro proyecto Casa en Sitía y quise aprovechar este pequeño paseo para comentarles un poquito sobre el tema de la vegetación, ¿no? O sea, ustedes han podido ver como en todo este camino, este pequeño camino de la obra, que de repente nos encontramos con terrenos como el que estamos trabajando que cuentan ya con cierto tipo de árboles, cierto tipo de pistas, pistas vegetales que te van a ayudar para tu proyecto. ¿Cómo está eso de pistas vegetales, arquitecto? ¿A qué se refiere? No le entiendo nada en sus videos. Bueno, aquí les voy a explicar a qué me refiero bien, ¿no? Cuando tú compras un terreno, llámese en esquina, llámese intermedio, llámese, pues sí, justo a la mitad. Obviamente en estas zonas que son abundantes en vegetación nos encontramos así, ¿no? O sea, con terrenos como estos que están llenísimos de maleza, llenísimos de árboles. Entonces, pero ¿cómo saber o cómo tomar la decisión de qué árboles mantener y cuáles no? Ahí les va el primer tip. Cuando ustedes compren un terreno y tengan arbolitos ya crecidos, como sería el caso del de acá, que yo creo que nos va a servir muy bien como ejemplo para esto que estoy diciendo. O sea, digamos que tu terreno es ahí, ¿no? Donde está esto es la esquina, ¿no? Hacen estas esquinas tipo las calles de Barcelona, que aquí son muy comunes. Esquinas en diagonal. Corre tu terreno y de repente nos damos cuenta que pues sí, está lleno de maleza, está lleno de pasto. Aquí tenemos uno interesante que a pesar de estar seco puede funcionar muy bien como punto visual, punto focal de tu proyecto. Allá tenemos otro, ¿no? Que sería este grandote de acá. Al fondo, al parecer, tenemos otros dos. Fíjense, como ese de aquí y este otro que tenemos acá. Entonces ya son cuatro árboles, cinco si quieres jugar también con el que está en la calle. Que bueno, ahí correrías el riesgo que si lo ocupas como parte de tu diseño, cuando coloquen la calle, ¿no? Cuando echen el asfalto, lo puedan tumbar, que lo dudo, pero ojo ahí porque ese no sería tuyo. Pero bueno, una vez con estas pistas, una vez que sabes, pues sí, lo importante o la importancia de esta vegetación que tienes dentro de tu terreno, pues ahora sí empiezas a proyectar en pro a lo que tienes, ¿no? Aquí tienes este árbol, a lo mejor no sé. Bueno, este ya es otro terreno, pero igual va a servir para explicar. Tienes este árbol y a lo mejor lo quieres aprovechar para generar sombra. Vean aquí cómo son ahorita las 11 de la mañana y está dando sombra hacia tu terreno, ¿no? Entonces a lo mejor por aquí abres el acceso principal para que te acompañe este árbol como parte de tu entrada. Entonces una vez que tú entras a tu terreno, aprovechas su sombra y entras fresco, ¿no? Y allá al fondo ese arbolito, no sé, a lo mejor le haces ahí un tipo de salita, un tipo de zona de estar exterior, pones tu alberca enfrente del árbol para que tú ahí puedas pues estar a gusto, ¿no? Tomando tu cervecita, contemplando ese árbol y demás cosas. Fíjense cómo acá había un otro árbol importante, al parecer es un chacá. El chacá es un árbol que se da mucho acá, que es este, su corteza es muy lisa. O sea, entonces pudiera ser que esto antes era un chacá, ya lo cortaron, pero pues aún así, o sea, todas esas piezas las puedes mantener dentro de tu terreno como parte de la vegetación. Esa ponla en medio de un camino de grava con vegetación alrededor y va a ser parte, parte de la ambientación. Y se dan cuenta cómo esas pequeñas pistas que nos van dando, pues resultan en pro de nuestro proyecto, si es que se saben manejar. Ahora, arquitecto, bueno, ya le entendimos, ya sabemos que podemos aprovechar ahí los árboles que tenemos, pero cuando yo quiero poner más cosas en mi terreno, ¿qué debo de considerar? Pues ahí les va. Si nosotros volteamos, acá tenemos una casita donde también ya aprovecharon sus zonas para poder generar pues ciertos patios con ciertas palmeras, algunas plantas de colores, fíjense qué bonitas están esas. Y aquí en el exterior, pues igual, plantaron aquí igual unas lenguas de suegra, le llaman a esto aquí en México, ¿cómo le llaman ahí en su país esta planta? Generaron unas y pues te van dando un poco de ambientación aquí a tu camino, ¿no? O sea, no es lo mismo caminar pelón, ¿no? Por allá, que caminar con cierta vegetación por ahí. Un tip que me dieron hace no mucho aquí, una persona que trabaja con un buen arquitecto que se dedica a hacer estanques, por cierto, muy bonitos, nos decía que los árboles frutales los recomiendan no poner muy cerca de tu construcción. Ejemplo, si esta es tu construcción, ¿no? Y tú quieres plantar un árbol frutal, llámese manzano, llámese naranjo, lo que sea, no lo vayas a plantar cerquita de tus accesos o cerquita de tus espacios habitables. ¿Por qué? Porque los árboles frutales, por lo mismo de su esencia o por lo mismo de su naturaleza, son dulces y esto lo que provoca es que esa esencia dulce atraiga mucho mosquito, mucho mosquito, mucha abeja, mucha avispa, a lo mejor que les gusta sentar sus nidos o estar ahí haciendo sus panales cerquita de ese árbol o en ese árbol. Entonces, imagínate que tú tengas aquí un naranjo y de repente esté lleno de mosquitos, de abejas, pues van a ser problema al momento de que tú accedas a tu casa, ¿no? Entonces, ahí mucho ojo. De preferencia, todos esos árboles, mándalos fuera, bueno, no fuera, sino alejados a tu construcción y alrededor puedes poner otras plantas de ambientación. Yo les recomiendo mucho las plantas de olor. Por ejemplo, igual, mismo tema, ¿no? Si tú tienes tu acceso ahí, trata de plantar un poco de lavanda, que si bien la lavanda trae mucha abeja, huele muy rico, ¿no? Y las abejas están bien distraídas en tomar el polen de esas cosas, ni te van a pelar. O romero, por ejemplo, o salvia. Salvia también es muy buena para el olor. Fíjense acá cómo ya nos vamos al extremo, ¿no? Porque son vegetaciones que crecen, pero ya lo loco. O sea, esto ya es una barda, una barda completamente de pura vegetación. Y miren, que no vivo en un pueblo. Y bueno, total, fíjense qué bonito toda esta casa con su vegetación bastante costera, ¿no? Sus palmas, sus árboles, la palmita que te recibe ahí en el acceso, los perrucos. Está bonito, ¿no? Y, pues bueno, o sea, es que hay que aprovechar todo esto, todo esto que nos da para nuestro propio terreno, para poder generar los ambientes. Pero miren, vamos a otro lugar que también me resultó interesante y quiero que lo vean para que aprendan un poquito de cómo configurar su vegetación en su casa. Vamos. Fíjense aquí, ¿no? Contrastes, contrastes muy duros. O sea, un terreno bastante grande que, qué mal que no tomé fotos hace algunos años que tuve la oportunidad de venir, porque este terreno estaba lleno de vegetación, ¿no? O sea, tipo como estos, como estos de acá, así se encontraba el terreno de un lado. Y, pues nada, o sea, decidieron no tomar la importancia a lo que había ahí dentro. Ellos dijeron, pues yo necesito una bodega acá, necesito una nave aquí para colocar algún taller, no sé qué vaya a ser. Y, pues, decidieron tumbar todo lo que había y, pues, quedó nada más esto. Le dio en la torre, diríamos acá, a todo lo que consideramos bello o útil para un buen proyecto que a lo mejor podrían ser las mismas bodegas, pero más inteligentes, trabajadas más inteligentes para no, pues, terminar en esta situación. Pero aquí tenemos el contraste justamente de una casa bastante interesante que, fíjense cómo juegan aquí con la vegetación, o sea, con mucha vegetación. Tienen su bugambilia, que está increíble porque, fíjense cómo de repente ahí ya está cayendo por la barda, o sea, está por dentro, pero te recibe, ¿no? Porque este es el acceso principal. Juega inteligentemente con los árboles. Desconozco si estos árboles ya estaban o se plantaron después, pero resulta increíble, ¿no? De todo esto, cómo generan ese ambiente. A veces con bardas un poco más chaparritas para poder generar esa visual, ¿no? O sea, no cerrarte completamente, que se aprecie tu obra de construcción atrás y aparte la vegetación que tienes. Y, sin embargo, o sea, fíjense ahí adentro. Me voy a asomar un poquito para que puedan ver cómo trabajan. Los espacios, fíjense allá, generan este patio de piedra, ¿no? Las palmeras alrededor y allá generan otra especie de colchón vegetal que te ayuda mucho a esa terracita que tienes ahí. Imagínate, en la noche, esto iluminado se debe ver increíble. E inteligentemente optan por colocar una palmera aquí, que fíjense, ya está dando sus cocos. Me encanta cuando la vegetación ya hace de las suyas, ya está dando sus cocos. Entonces, esta palmera sirve como escenario o como fondo, como primer plano, mejor dicho, con ese fondo de piedra que tenemos allá. Fíjense qué bonita. Y a pesar de que ya no cae dentro de su terreno, o sea, que en un futuro aquí les van a poner banqueta y sabrá Dios si quieren respetar esa palmera, pues la pusieron. La pusieron simplemente para dar vida a lo que es el escenario de su barda perimetral, de su barda frontal. Así que son tips que deben de tomar, tips que deben no dejar de ocupar en sus proyectos y no vayan a hacer eso que vimos hace unos pasos por allá porque le dan en toda la torre a lo que llamamos arquitectura. Así que, pues nada, cuídense mucho. Yo los saludo desde Sitia, en Mérida, Yucatán. Espero que les haya gustado y servido este video para entender un poquito más de cómo jugar con la vegetación que ustedes coloquen. No soy ningún experto, como pudieron ver, en tipos de plantas, cómo combinar las plantas. Espero algún día poderles enseñar todo eso. Pero por el momento les dejo ese tip. Sepan ocupar lo que les da su terreno y coloquen estratégicamente, pues ciertas, cierto tipo de vegetación para ayudarle a dar vista a sus cosas. Cuídense mucho. Yo fui Raúl el Arquitecto. Chau.